Vive la gran fiesta Reducido a chatarra terminó un vehículo tipo sedán de modelo reciente al incendiarse en la carretera libre a Río Verde a causa de un cortocircuito Los hechos sucedieron alrededor de las 9 de la noche de este lunes en el kilómetro 26 más 500 del tramo Valles Canoas La unidad motriz siniestrada transitaba con dirección a Cierro Verde, pero al llegar a ese punto, debido a una falla, el auto comenzó a incendiarse Los ocupantes del coche lograron salir antes de que el auto se viera envuelto por las llamas y solicitaron el auxilio de las corporaciones de auxilio para tratar de sofocar el fuego El llamado fue atendido por elementos del cuerpo de bomberos quienes acudieron al sitio para controlar la emergencia Pero ante la magnitud de las llamas, no pudieron evitar que el auto fuera consumido en su totalidad Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios Vive la gran fiesta